Bueno, ahora le voy a pasar el micrófono. Terminamos con Minda Seco Radio, Positivismo Extremo, y nos vamos al carrusel de los sueños. Ese carrusel que nos monta y nos da la vuelta y la vuelta hasta que querramos. Pero eso se lo va a explicar ella. Aquí tenemos a Jenny Villasana. Bueno, muchas gracias. Como siempre, encantada de estar aquí. Gracias, Pefi, por siempre tomarme en cuenta para tus foros en esta vuelta maravillosa de este carrusel de la vida. Quiero, antes de empezar, felicitar a Pilar porque he seguido el trabajo y de verdad que sí entiendo cómo es de titánica la tarea y estoy segura de que vas a tener mucho éxito este año en el Congreso. Darle la bienvenida a la amiga Viviana y a, recuérdenme el nombre, a Patricia, a Patti, porque yo sé que el aporte de ellas en estos foros va a ser bien importante, sobre todo en el foro de hoy. Bueno, el carrusel de tus sueños ya ustedes lo conocen. Para los que no lo conocen, es un programa de radio que sale todos los miércoles a la una y media de la tarde por Cadena Azul. Y la intención del programa es abrir el corazón para todos ustedes y ayudarlos a que ustedes abran el corazón como enfrentando la vida. Porque cuando nosotros enfrentamos la vida, es imposible hacerlo con un corazón cerrado. Allí estaremos a ciegas. Pero la floresta que tiene Fefi, como me pone un poquito nerviosa, yo rapidito también escribí, yo dije, yo voy a escribir mi cosa porque que el florzazo limpio no estará allí. Yo lo escribí. Nunca pensé que iba a tener tanto impacto, mi flor. Entonces, bueno, se trata de enfrentar la vida a través de abrir el corazón. Siempre he dicho que cuando andamos en la obscuridad, a veces lo que hace falta es abrir las puertas y ventanas del corazón para que entre la luz y poder estar iluminados en todos los caminos que nos toca recorrer. La amargura, la falta de fe, el rencor, el miedo y el desamor son unas de las causas que nos llevan a cerrarlo y a negarnos a nosotros mismos la bella oportunidad de ver con claridad y salir de lo automático para disfrutar lo que verdaderamente está ahí afuera para nosotros. Lo que nos corresponde Las llaves más poderosas para abrir el corazón son el amor y el perdón. Al abrir el corazón ante el amor estamos conectándonos con las ondas más puras que corazón alguno pueda conectar. Estamos expandiendo la entrada del corazón para que desfilen en él la esperanza, el reconcilio y las ganas de vivir. Abrir el corazón para dejar entrar el amor es garantizar la iluminación en nuestro recorrido por la vida. Y si lo abrimos ante el perdón estaremos limpiando, energizando y repotenciando los espacios donde antes habitaban el rencor y el resentimiento. Abrir el corazón ante el perdón es andar descalzo y libre de las cadenas que nos atan al que nos agredió y no habíamos perdonado. Así que la invitación es a que te unas a este grito hermoso y de una vez por todas tomes la decisión de vivir a plenitud y decirle sí al corazón abierto. Porque un corazón cerrado se seca de la amargura y se convertirá en sólo un eco de lo que tú mismo quieres ser. Muchas gracias. Me porté bien, Fe.